Ah, y lo resulta que ayer, ya ves que en el programa hoy, invitaron a toda la familia Sosa, ¿no? Que sí, José Joel, y estaba también este Marisol, que siempre me ha parecido la más correcta de toda la familia, parece que es la única que le gira en la cabecita, y estaba también Anel, pues bueno, Anel trabaja ahí. Cuando llegaron, cuando llegaron este José Joel y Marisol, hace cuenta que llegaron los Rolling Stones. O sea, no daban entrevistas, entraron en una camioneta, mal miraron a los reporteros, con permiso, con permiso, ya llegué, y no dieron ninguna declaración. Pero entran a hoy es otro mundo, mi reina chula, mamá vecina. Ah, y son encantadores. Y al ratito sale Anel, ¿no? Porque iba al programa de Fabián Lavalle en Multimedios. Entonces, sale de ahí, de Televisa, y ya ves que ahorita, pues por el bicho, hay muchos reporteros haciendo guardia en Televisa. Tienen afuera, ¿no? Sí, están haciendo guardia, pues porque no hay, no hay eventos. Y la única forma de cachar a algunos famosos es a través de Televisa. Exacto. Antes nos dejaban entrar, y hablo yo también, porque yo también llegué a estar ahí en la bola. Nos dejaron entrar en un tiempo, y ya después, por un pleito de Araceli Arámbula, con unos reporteros, se quitó eso. Entonces, ahora tienes que hacer guardia afuera, en donde está, está el edificio, creo que es el edificio... San Ángel, ¿no? No, pero donde están todos los ejecutivos, ahí es donde entran muchos famosos, y ahí es donde están acomodados. Ajá. Es donde vas y firmas tu, tu contrato, que para entrar ahí, déjame decirte, ¿eh? Yo el día que fui, bueno, me tuvieron que mandar a alguien que fuera muy bueno para que, para que no me entretuvieran tanto. Está bien fácil, entrabas, nomás dabas tu gafeta. Pues me tuvieron que mandar a alguien que sí domina el tema, y que es así, pero, pero miren, rapidito, 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 y entré rapidito, pero fue por eso. Porque dicen que, bueno, es muy complicado entrar, ¿eh? Es ahí donde vieron a Talas Sarmiento cuando nos, cuando dijo que no era ella, ándale, por ahí. Entonces, sale Anel, y la corretean para, para una entrevista, ¿y qué crees que pasó? ¿Qué crees, Jesús? Pues que, que, que pasó. Que se enojó. Se enojó. Mira, vamos a escucharla, toda histérica. Pero, viene, viene conduciendo, nada más le estamos pidiendo un minuto, señora. No, no te lo doy, ya te dije. Pero, ¿por qué se comporta así? Siempre le hemos mostrado respeto. Siempre le hemos apoyado, señora Anel. Ya, 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 por favor, ya. Gracias, gracias, qué lindo. ¿Cómo está, señora? Nada más queremos que nos regale un minuto en ese aniversario luctuoso, señora. Buenas tardes, muy contenta, mi vida. ¿Por qué no quiere hablar ya con los medios? Quítense, por favor, quítense, me están esperando, mi vida. Nada más queremos que nos regale un minuto, señora, a ver su, su impresión de este aniversario luctuoso. De la demanda con Alejandro Avalo, señora.